Hola chavales, estamos aquí en el juego del Tour de Francia 2021 para la serie del Movistar Team en el Tour de Francia en el episodio número 15. Antes de empezar este vídeo os voy a decir la estructura del mismo. Primero vamos a hacer un poquito de spam, luego vamos a ir con la previa y por último nos vamos a centrar en el gameplay. En el spam deciros que si os gusta este tipo de contenido y no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita, comentar vuestras opiniones, entonces compartidlo con vuestros amigos y si no habéis visto el episodio anterior de esta serie pues ahora mismo os dejaré una etiquetita. También deciros que por supuesto en la descripción pues tenéis las fuentes que he utilizado para hacer este vídeo. Una vez dicho esto pues nos centramos en la previa que bueno os voy a presentar la etapa. Hoy toca una jornada de 191 kilómetros desde Cered hasta Andorra la Bella, una etapa de alta montaña con 4 puertos puntuables, 3 de ellos de primera categoría y un puerto de segunda categoría. Ya sabéis que nosotros nada más presentar la etapa pues os digo 3 localizaciones situadas durante la jornada del día para deciros cómo va a transcurrir la metodología. Esta vez he cogido 3 referencias que la primera es fácil de localizar porque es Cered del kilómetro 0, luego la segunda pues es la Tour de Karol que está situada en el kilómetro 114 de carrera y luego la última pues está situada en Encam que básicamente está en la base del puerto del Col de Beisalir. Vamos a irnos por la primera localización que es Cered que bueno ya estáis viendo que en principio va a ser 28 grados bastante calor y en principio pues el viento no va a ser muy importante ya que va a ser 8 kilómetros por hora desde el sudeste. Luego en la parte intermedia de la etapa un poquito más alto ya veis que baja la temperatura a 2 grados y también aumenta el viento a 14 kilómetros por hora y viene en dirección suroeste. Luego en la parte final de la etapa en el Encamp pues ya veis que os he puesto dos franjas horarias porque depende de cómo vayan de lento o de deprisa pues van a pasar por una hora o por otra y ya veis que en principio pues según se vaya acercando las 5 pues va a hacer un poquito menos de calor y en principio va a hacer el mismo viento y en principio puede que se nuble más pero bueno ya veis que la meteorología pues no va a llover y va a hacer bastante calor. Una vez dicho esto pues os voy a presentar la etapa, bueno mejor más que presentar que eso ya lo hemos hecho vamos a analizar la etapa con el perfil de Procycling Stack que bueno ya lo habéis visto ya veis que es una etapa de 191 kilómetros de alta montaña que bueno ya veis que los primeros pues este 18 kilómetros ya veis que se suben dos repechos el Col de Yaru y también el Col de Fortuque ya veis que son el primero 6,5 kilómetros al 3% y luego el segundo pues son 4,1 kilómetros al 3,8% ya veis que los 18 kilómetros y medio primeros pues son en subida luego a partir de que se corona el Col de Fortuque ya veis que viene una pequeña bajada hasta el kilómetro 35 y medio y a partir de ahí hasta que se llega pues básicamente hasta el primer puerto del monte de Mont Saint-Louis pues ya veis que es todo con tendencia ascendente y luego en el puerto pues evidentemente por las rampas digamos pues se incrementan bastante ya que ese puerto tiene 8,5 kilómetros al 5,7% ya veis que una vez que se corona el puerto pues se sigue subiendo aproximadamente otros 9 kilómetros más y a partir de cuando se llega a un fondo Romeo pues empieza una bajada y luego cuando se acaba la bajada pues digamos que a partir de ahí es con tendencia ascendente hasta que empieza luego el Col de Poimores que bueno es un puerto de 5,8 kilómetros al 4,6% y bueno ya veis que roza la barrera de los 2000 metros luego hay una pequeña bajada y empieza el Port del Vira que bueno este puerto sí que lo vamos a ver en profundidad que bueno sobre todo me quiero quedar con la parte final que es lo más duro del kilómetro 7 al final que ya veis que es por encima del 7% aunque tiene del 8 al 10 pues tiene 2 kilómetros al 6% bastante duro porque encima pues estamos en la parte más alta de la tapa que roza bueno no es que roce es que sobrepasa los 2400 metros luego hay un largo descenso hasta llegar a la base de Encamp y ahí se empieza el Col de Vaisalis que bueno es un puerto de primera categoría y que además está bonificado que bueno ya veis que es una auténtica pared pues este puerto que bueno la única parte por así decirlo más flojita por ser del 4 al 5 pero lo demás el primer kilómetro es al 8,9% del 1 al 12,7% luego del 2 al 3,9,2, 7,3 la parte de esa más flojita y 7,7 deciros que evidentemente como siempre digo los perfiles de Prociclinestad te miran digamos la pendiente media de una determinada longitud en este caso un kilómetro pero no te pone la pendiente máxima es decir que a lo mejor en esa parte del 12,7 pues hay una pendiente máxima del 15% luego a partir de ahí pues los últimos kilómetros son en descenso y como vamos a ver en el mapa pues la verdad que hay una última curva bastante interesante bueno realmente hay dos contracurvas pero bueno que eso me imagino que llegará un pequeño grupo y que creo que va a pasar en la etapa pues evidentemente va a haber mucha lucha porque encima los primeros 15 kilómetros son en subida y no sé si se llegará a hacer ahí la fuga porque mucha gente se querrá meter la gente que luche la clasificación de la montaña a lo mejor algún corredor que sea bueno escalando pero que ya haya perdido tiempo la clasificación general también los equipos pues del Ineo Granadier y estos equipos pues tienen que intentar quitarse a Julian Martijn porque es un corredor bastante peligroso ya que el día de ayer se metió en la clasificación general y vamos a ver porque aquí tienen que tirar todos para adelante porque evidentemente pues tiene que ser importante como digo yo creo que podría haber dos luchas la lucha por la fuga y a lo mejor una lucha por este la digamos en la clasificación general la lucha de la clasificación general lo tengo bastante seguro que se va a jugar en el call de Beisadis que bueno a lo mejor lo que pueden hacer algún corredor pues es mandar algún compañero en la fuga pero como digo pues yo creo que la fuga va a ser el quien va a ganar un Nairo Quintana un Buspulls corredores así que se desenvuelvan bien una vez dicho esto pues vamos a dar a continuar que bueno los objetivos de la etapa pues hoy va a ser hacerlo bien con Superman López evidentemente vamos a ver si tiene un buen día y con este Alejandro Valverde coger los máximos puntos posibles en el sprint intermedio ahí le damos y vamos a ver como está categorizado los diferentes puertos aquí en el juego del Tour de Francia ahí lo vemos que inicia en Cerez que bueno os pido disculpas por si lo nombro mal y ya veis que nos adentramos en los prineos en Andorra, Andorra la Bella que bueno la mitad del pelotón pues vive en Andorra así que no pueden decir que no conocen el puerto que bueno ya veis que pues eso son varios este cuatro puertos puntuables tres de primera categoría y uno de segunda que bueno ya estáis viendo que aquí hay un puerto de tercera que es lo que os comentaba antes los dos puertos encadenados del principio y ya veis que el puerto de Envira, el puerto que llega a los 2.400 puntos pues tiene puntuación doble y luego el call de Vizaliz pues está bonificado una vez dicho esto pues vamos a ver como están nuestros diferentes corredores sobre todo Enric Mas, Superman, López, Alejandro Valverde y luego Carlos Verona y Mar Soler hoy son los corredores más importantes vamos a ver si carga que como ya sabéis pues estos vídeos los estoy grabando en un ordenador diferente y es evidente pues que no va igual a este le cuesta un poquito más vamos a ver si carga evidentemente va a cargar pero le cuesta muchísimo más y por supuesto ya que estamos esperando pues tendréis luego un vídeo resumiendo lo que pase en la vida real y mañana no sé qué subiros pues vale muy mal día porque ya veis que todos salvo Superman, López tienen un día muy mal un día malo vamos a dejarlo Valverde en Regmas y pues tienen un día malo pero todavía peor lo tiene este Soler, Verona, Arca, Serviti y Iván García Cortina no sé qué he hecho a mis corredores que están como el culo una vez dicho esto pues nos vemos en el sprint intermedio y ya veis que pues con estas formas no se puede hacer mucho conectamos en el sprint intermedio con Alejandro Valverde para intentar coger el único punto que hay disponible que evidentemente va a ser bastante complicado porque veo que está Macio Van Der Poel y Arno de Mara así que lo tenemos que intentar desde lejos porque si no no va a ser posible así que vamos a atacar con Alejandro Valverde todo esto para hacer la tontería de conseguir el puntito vamos a ver sacamos bastantes corredores parece que nos ha seguido este Macio Van Der Poel, Budbanear y Demar así que va a ser totalmente una F y vamos a ver a repasar ahora mismo por los corredores que están en la fuga aunque va a ser bastante complicado Macio Van Der Poel, este Budbanear y más gente pero es que he hecho que también salta la tal Pogacar cuidado que se está liando gracias a mi ataque con Alejandro Valverde que vamos a ver qué posición ocupa la clasificación general vigésimos esta así que no entiendo por qué tal Pogacar se está metiendo en este grupo pero la estoy liando bastante vamos a ver si podemos llegar queda un kilómetro 200 metros evidentemente aquí pues está Budbanear, Matthew Van Der Poel y Arno de Mara así que encima con este movimiento que hemos hecho pues nos van a reventar pero bueno nos va a servir para repasar la fuga del día ya veis que nos van a ganar así que evidentemente vamos a bajar el ritmo y bueno ya veis que hay un grupo de 14 corredores que vamos a repasar un poquito de forma diferente ya que ya sabéis pues que aquí no se puede volar hasta allí vamos a cogernos a Superman López evidentemente vamos a poner que se pare Alejandro Valverde y vamos a ver que está cuidado que está en el grupo de este el señor Tal Pogacar no sé qué ha pasado aquí por liarla en el sprint intermedio que bueno vamos a hacer un repaso bastante breve por la clasificación general que bueno ya veis que Juliana Filip pues está en la escapada que va tercero en la clasificación general luego también vemos que está Sergio Andrés y Guita también está Dilan Teuns, Vincenzo Nibali, Alesi Lusenko que bueno en la vida real ocupa la buena, el top 10 de la clasificación general creo que era séptimo si no recuerdo mal Tis Benot, Jesús Serrada también está Valentín Madua, Bud Puls que es un corredor peligroso ya sabemos que está luchando ahí con Michael Bud, Bud Banar, Nairo Quintana sobre todo con Michael Bud y este Nairo Quintana por van a ser los hombres Pierre-Royer Latour, también está en la fuga en esta página no hay nadie Rubén Guerreiro, el corredor portugués de Education First Nipo está Kasper Pedersen, bueno, Matthew Van Der Poel es el movimiento que hemos provocado nosotros también está Greb Van Avermaet también está Luis Mendes que bueno ayer el corredor sudafricano fue protagonista Arno de Marque, bueno, hemos hecho ese movimiento que hemos hecho ahora y parece que ya no hay ninguna escapada así que bueno, creo que lo vamos a dejar ya y nos vamos a ver en el final bueno, está la Mini, el corredor otro sudafricano de Kubekanet Hash y bueno, una vez dicho esto, pues nos vemos en el final del vídeo que bueno, también está Rizabel en la fuga así que bueno, nos vemos en la parte final del vídeo acabamos de entrar en la subida del Col de Besaliz y bueno, os tengo que informar de una cosa y es que básicamente de compañero solo tengo a Alejandro Valverde así que lo vamos a tener bastante complicado con hacer una buena clasificación general bueno, más que nada no una clasificación general en global sino hacerlo hoy, ya sabéis que se nos ha complicado bastante ocupamos el top 10 o sea, sí, realmente pues estamos en el top 10 pero en la última posición porque vamos décimos y vamos a ver que ha atacado tal el Poacar y ya veis que hoy Superman López pues no tiene un gran día y es más, ya veis que empezamos bastante mal en el principio del Col de Besaliz y hay que tener en cuenta pues que este puerto pues no es que sea muy largo evidentemente así que lo vamos a tener bastante complicado no como en otros puertos que siempre nos descolgábamos al principio pero siempre ahí llegábamos a, llegábamos a, digamos a los puestos delanteros básicamente porque la gente se quedaba sin fuerzas por delante queda Juliana Filipe delanteo Tisbenov, Tisbenov, perdón y Vincenzo Nibali que van a subir posiciones en la clasificación general sobre todo el señor Juliana Filipe aunque ya veis que tal el Poacar está bastante cerca pero el corredor galo, el campeón del mundo pues está asegurando bastante la clasificación general vamos a poner un poquito de ritmo ahora mismo pues vemos a Michael Woods Esteban Chávez que ayer fue protagonista bueno, tristemente ahí vemos a Jack Hyde que ya sabéis que el corredor australiano en la vida real tuvo que abandonar y bueno, es que aquí es donde tenemos que forzar la máquina con el señor Superman López que bueno, no sé que se está buggeando el juego porque si lo oís me estoy comiendo el gel azul pero la verdad es que ahí sale como si no me lo estuviera comiendo un bug bastante raro vamos a ver si se soluciona ¿qué pasa? estoy tomando gel pero, ah, vale, vale, ahora se empieza a acabar no sé que le ha pasado cosas bastante raras en el juego ahora sí que se está consumiendo estamos viendo ahí una UAE ocupamos la vigésima octava posición parece que vamos a llegar en el grupo de los más favoritos ahí vemos a Budbaner en el fondo vamos a poner un poquito más de gas porque estamos en la última parte fuerte y ya veis que tal Poacar adelanta por delante y se ha ido en solitario un ataque bastante bueno por parte del corredor es lo bueno que está asegurando la clasificación general y está yendo a por Julian Aflid que es el que la ha puesto en jaque en la carrera vamos a ver Simon Yates Julian Martijn que va a atacar ahí vemos a Budbaner ahí delante también vemos a Vincenzo Nibali también peta a Julian Martijn que de hecho pues intentaba hacer una aceleración para petar básicamente ahí vemos a Budbaner bastantes puestos aquí petados vamos a ver si conseguimos coger algún puesto de la clasificación general evidentemente aunque va a ser bastante complicado estamos con Sergio Andrés Higuita Pejo Bilbao Pej Michal Kjakowski que tira para adelante evidentemente querrá proteger a Richard Krapaz que creo que es ese corredor del Ineo Granadier que está atacando se queda Bauke Morema que ayer fue protagonista estamos en el grupo de Primo Rocklick de Budbaner vamos a ver Lushenko que se queda Simon Yates parece que va sufriendo bastante bueno vamos recuperando posiciones vamos a ver aquí parece que Budbaner va sufriendo bastante que está en la rueda de Michael Woods ahora acelera este Budbaner que por delante tiene a Richie por a Richard Krapaz Jacob Fulsan y Nairo Quintana bastantes corredores por delante mía pero evidentemente pues hoy es normal porque no es que tengamos mucha forma y muchas energías vamos a ver si podemos remontar y pegar el último tirón en los últimos metros que bueno queda un kilómetro y medio pero ya veis que esa rampa que acabamos de pasar pues era la última parte dura creo que ese grupama francés y el David Godou pasa primero tal Poacar que finalmente pues ha superado a Juliana a Filippi y la ha dejado atrás cuidado con el corredor este esloveno que ya básicamente se está afianzando la clasificación general aquí vemos un Arkea Sanchis que evidentemente es Nairo Quintana ocupamos la décima posición de la clasificación de la etapa ya veis que el tercero pasa Richard Krapaz Budbaner que está con Primo Rodrik y nosotros nos quedamos con Richie Por y Michael Bud vamos a poner un poquito de ritmo y evidentemente pues hay que jugársela en este descenso del Cold Day by Aisaris que será bastante vertiginoso vamos a ver posición aerodinámica ahí está aunque ya veis que ahora mismo pues podríamos dar pedales porque no es un descenso muy pronunciado al 5,7% vamos a gestionar esta curva izquierda vamos a ver parece que aquí sí que viene una rampa bastante imponente una curva izquierda si estamos a 2 minutos 35 de tal Poacar va muy sobra al corredor del UAE bueno más o menos como en la vida real aunque el día del Mont Ventoux sobre Vingegaard pues mostró un poquito de flaqueza y vamos a coger por lo menos a Nairo Quintana ojalá que le cojamos aunque me está dando lagazos en el descenso y eso es lo bueno sobre todo porque es el descenso y vamos a bastante velocidad curva izquierda ya veis que Richie Por y Nairo Quintana por la toma de aquella manera vamos a levantarnos de la bicicleta para lanzarnos y vamos a ver si llegamos al grupo de delante que básicamente bueno al grupo de delante no quería referirme a Tisbenov que está por ahí solo ahora mismo ocupamos la novena posición de la etapa vamos a ver si pudiéramos llegar al grupo de Primo Roglic aunque está bastante lejos y evidentemente no me va a dar tiempo a recuperarla aunque ya estáis viendo que el descenso del Col de Vizalís para llegar a la localidad de Andorra la bella la capital de pues básicamente el país andorrano pues está siendo una bajada bastante técnica vamos a ver curva derecha vamos a llegar al corredor de DSM que este año pues a este equipo no les está saliendo tan bien la carrera vamos a ver estamos a punto de acabar el descenso y a Talpoacar pues que evidentemente le va a ganar la etapa porque tiene a la Filipa 28 segundos y a su compatriota Primo Roglic que está formando otro un grupo con otros 4 corredores más pues va al solito nos va a sacar 40 segundos Primo Roglic que bueno eso no está nada mal según como hemos empezado el puerto pero bueno bueno me quedo ahí trabado porque me da un lagazo y vamos a llegar en este grupo de 5 corredores vamos a ver con quien está Primo Roglic pues está con su compañero Budbaner Jakob Fulsan Richard Krapaz y Dylan Teuns y no sé si vamos a ser capaces de adelantar alguna posición en la clasificación general ya veis que nos quedan 3 kilómetros y medio ahí casi me voy otra vez en la cuneta y tengo que parar y básicamente poner el pie a tierra que ahí me he trabado otra vez vamos a ver aquí estamos en Andorra la bella gana Talpoacar que se afianza en el maillot amarillo y bueno en la clasificación general y mañana tiene pues un día de descanso segundo Julian Alaphilippe vamos a ver quien pasa tercero básicamente para saber quien bonifica vamos a ver Simon James y Richie porque me atacan tercero Diel Anteuns que bueno creo que hemos visto que iba vigésimo en la clasificación general pero bueno otro lagazo y me voy largo vamos a ver porque como toman las curvas regular pues puedo llegar en el grupo por lo menos o en el tiempo de Peyo Bilbao vamos a llegar decimo octavos que la verdad es que la última parte pues ha sido un poco ridículo bueno desde que he conectado desde el call de Vizaliz pues la verdad es que no me ha salido nada bien ya veis que mal Walsail pues es el último corredor de la carrera que se encuentra a 20 kilómetros de finalizarla y también eso es la otra carrera porque Mark Candy si quiere ganar el maillot verde y quiere por lo menos superar el récord por lo menos o sea otra vez superar el récord de Eddy Merck pues por lo menos tiene que llegar al viernes que aquí pues me he repetido bastante porque es el sprint puro pero tiene que pasar por bastantes jornadas de alta montaña en los primeos vamos a ver que ya está a punto de entrar Walsail el corredor de este Kubeka Nezhas el gigantón alemán vamos a ver que ha ganado evidentemente tal Poacar lo vamos a ver en el podium bueno lo vamos a ver tres veces como ganador de etapa como ganador del maillot este joven y también el maillot de la clasificación general el maillot amarillo que bueno ahí veis la clasificación de la etapa la clasificación bueno el ganador de la etapa la clasificación general por puntos Van Der Poel de mejor escalador durante unos capas a tercero y luego pues jóvenes tal Poacar vamos a ver si hemos subido alguna posición en la clasificación general pero hoy hemos tenido muy mal día espero que pues al Movistar esta tarde no se le dé tan mal vamos a ver que como lo hemos hecho vamos a ver vamos a ver que posición ocupamos pero bueno bajamos una posición no perdón me he liado que creía que éramos Nairo Quintana creía que estaba en el rey de la montaña pero seguimos manteniendo la décima posición así que bueno espero que os haya gustado este vídeo dadle a like suscribiros nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós